Solo es tu cosa, yo quiero acabar con esos besos que te quiero dar A mi no me importa, que vivas con él, porque sé que mueres No concordes en mi mujer, que vas a hacer, decídete a ver Si te quiero o no te vas, si yo no me busques más Si te quiero o no te vas, si te vas, con ese pedödio mi amor Vaya voz hasta la tarde, hasta que feste a ver Si te contemplas en mi mujer, que vas a hacer, decídete a ver Cantos de los pies, hasta que feste a ver Se duelen los pies, de mi no me gusta Se duelen los pies No me importa que duermas con él 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 ¡Ay! ¡Gracias! 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 todos invitados para ese gran concierto. Y nosotros vamos a seguir con más entonces, ya que aquí estaremos hasta la una de la madrugada. Así es, y por supuesto vamos complaciendo ahí con todas las canciones que nos están solicitando a todo gusto. Siempre con los manos de los toques, presentándoles a todos ustedes, y por supuesto, ya nuestros amigos, ya llegaron a ir sudando nuestros amigos que fueron a la vuelta hasta Quetzaltenango. Y de vuelta, imagínense ustedes, que tremendo, los corredores. Muchas felicidades, ahí ya tienen en primer lugar, son cinco mil pesos, imagínense ustedes, cinco mil quetzales. Y ahí nos están solicitando el mix de Espinosa Paz, ahí los amigos que se encuentran, y claro que sí, más a ratito se los vamos a complacer. Y el mix de los buquis nos están solicitando con todo gusto a todas las personas que ya nos están enviando sus mensajes, y por supuesto a todos los que están allá en la Unión Americana también, nos pueden mandar ahí sus mensajes a través del cincuenta y siete treinta y tres sesenta cincuenta y cinco, así de que ahí nos pueden enviar su mensaje. Vamos entonces con esto, el mix de los buquis, con todo gusto. Vamos a los vecinos de los toques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!